El Proceso de la Fundación El Proceso de la Fundación básicamente es que la gente postula a obtener un sitio web gratuito que incluye lo que es el diseño, la mantención, el desarrollo y el hosting por todo un año sin costo al menos. La idea era dictarles una charla informativa a los emprendedores de la comuna para que pudieran obtener o postular el beneficio de conseguir el diseño y sostenimiento de su primera página web. La postulación se abre el 1 de septiembre, va a ser durante todo el mes de septiembre y los resultados estarían hacia finales de octubre. Ahí empiezan con los seleccionados a desarrollar y a elaborar su página web que dura más o menos tres meses y después queda con todo el soporte por un año totalmente gratis para el emprendedor. Interesante, lo que pasa es que yo trabajo en mi casa, yo trabajo en el pueblo de la gastronomía, vendo tortas caseras y las entrego en mi casa y trabajo en la antigua, el boca a boca, el que me recomienda con el amigo, el vecino, y mis fotos son las que tengo en mi casa y me archivo y les muestro a mis clientes. Acá hay una nueva instancia donde ellos puedan visitar mi página y ver nuevas ideas, productos, fotos, una galería bonita y hacer que nos conozcan. Excelente, más que nada para darnos a conocer. Con Lina todos nos conocen, como hoy nos va a un Víctor, pero nosotros queremos darnos a conocer, queremos mostrar nuestros productos hacia afuera. Entonces esa es la idea y esta página nos ayudaría, pero cualquier cantidad. Lo que más uno necesita cuando está partiendo es impulso, apoyo. Así que todo lo que sea un apoyo al microempresario es excelente.